Prensa peruana llora la derrota de Perú ante Argentina. Lautaro Martínez metió doblete y la bicolor salió eliminada de la Copa América. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Arrancamos mis cracks. Con notoria superioridad en el partido, Argentina se impuso ante Perú en la fecha 3 del Grupo A por la Copa América 2024. La albiceleste partía a este choque con algunos jugadores suplentes, pero demostró una buena versión ante la bicolor que no mostró reacción. En el inicio del segundo tiempo, Lautaro Martínez apareció para poner el primero y sobre el final volvió a marcar en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego de un primer tiempo con pocas emociones, donde ambas escuadras no mostraron fluidez al momento de sumarse al ataque, el complemento fue distinto. A los 46, Giovanni Lo Celso manejó el balón y tocó para Ángel Di María, quien buscó a un compañero para poder ejecutar el pase. De esta manera, el capitán de la albiceleste, en el partido de hoy tras la ausencia de Lionel Messi, asistió a Lautaro Martínez. Tras recibir el balón, el delantero controló para terminar definiendo en el mano a mano por encima de la salida de Pedro Gallese. A los 85, el toro volvió a aparecer para poner el segundo del partido en una jugada donde ganó la posesión del balón a Aldo Corzo en el área de Perú. Fue así que definió otra vez frente al portero y no falló. A pesar de revisar el VAR por una posible falta, la acción fue válida. Contra Perú, Lautaro está jugando su primer partido como titular. Sin embargo, es el goleador de Argentina en la Copa América 2024, con cuatro anotaciones. El futbolista de Inter de Milán anotó en los tres partidos que disputó la escuadra dirigida por Lionel Scaloni en la presente edición del certamen. Ahora veamos un análisis de la prensa peruana tras la derrota de la selección ante Argentina. Yo resumiría todo en lo siguiente, y es que Perú encontró el mayor obstáculo en sus propias limitaciones. A mí me parece que Perú no tuvo fútbol. Ya a redundar en lo que dijo Pedro, creo que no sería un mayor aporte. Lo que sí está claro es que el primer tiempo acaba 0-0 por Gallese. Ellos tuvieron dos muy claras que no cualquier arquero las tapa. Ahí creo que ya se empezaba a marcar de alguna manera una tendencia, y era que en algún momento, no muy lejano, el gol iba a caer. Antes del partido, dije claramente, dijimos que no nos podíamos permitir desconcentraciones. Y allí donde, además, hay que decirlo, hay que ser también Hidalgos, un Marcos López que tuvo un buen partido, creo yo, digamos regular, bueno, pero se queda colgado en la jugada, y es lo que termina habilitando a Lautaro, que luego le pica la pelota a Gallese, y ahí es el primer gol. Entonces, quiero decir con esto que no podíamos permitirnos ni una sola desconcentración, ni una sola descoordinación. Y allí donde ocurre es donde cae el primer gol, después podemos discutir cuestiones que tienen que ver con el arbitraje, pero creo que bajo ningún punto de vista le quita un ápice de mérito a la victoria de un equipo argentino que demostró por qué es el campeón del mundo. Ahora, la problemática mayor, el tema ofensivo, José. No, seguimos igual, seguimos igual y yo no, sinceramente lo digo, y esto lo digo como siempre, dejando a un lado, solamente para esta opinión, la trayectoria y todo lo que Paolo Guerrero nos ha dado, pero yo no entendí básicamente por qué él la arrancaba en el once titular, no lo entendí, hasta ahora tampoco sigo entendiendo por qué no ingresó en algún momento Grimaldo, por qué salió Reina, en fin, una serie de cambios que terminan dando una cara un poco desdibujada de aquello digno que mostró Perú en el primer tiempo. Claro, porque tú miras el partido y si tú te detienes a ver la parte de la postura del equipo, la agresividad y tal, bueno, lo aceptas y está muy bien. Está bien. Y subrayas que la agresividad existió y es lo que se pedía. Dos. Lo de Cartagena, perdóname, lo de Cartagena, disculpa que te interrumpa, lo de Cartagena sí lo entiendo porque tenía tarjeta amarilla, eso me parece bien. Claro, pero si tú vas a la parte de fútbol, que es otro tema, primero, está aceptado que no conectamos, que no obtuvimos la capacidad, daba la sensación, y es una sensación desde aquí, que hasta les quemaba un poquito la pelota. Bueno, eso es un comentario que tiene que ver con lo que ya ofreció el equipo. Pero lo siguiente es el desconcierto que genera, o la sorpresa, si quieres ponerlo en esos casos, de algunas titularidades y suplencias y cambios que dan para el comentario. Vamos a decir, no quiero entrarle directamente a cuestionar la variante, pero sí es llamativo, uno, que Guerrero arrancara. Es llamativo porque el partido pedía que tuviésemos alguna en balón largo, y en balón largo el que puede correr a alcanzar un balón largo, el último que va a llegar es Guerrero. Por un tema físico, el último que va a llegar a un pelotazo largo es Paolo Guerrero. Y nunca lo buscaron con el juego aéreo, que era la razón que yo esgrimí para sostener su titularidad. José, pero añade una cosa más llamativa todavía, que cuando sí tuvimos el balón aéreo del segundo tiempo, en balones parados, ahí Guerrero ya se había ido. O sea, hubiera sido importante de repente para los balones parados que presumiblemente se podían dar en el partido, y que lamentablemente se dieron en el segundo tiempo, y ya Guerrero no pudo intervenir en esos balones parados, ya no estaba en la cancha. Entonces, uno, la titularidad Guerrero, sorprendente. Dos, la salida creo yo temprana de Reina, porque si había uno que se atrevía, uno que te sugería, uno que se achoraba, por ejemplo, era Reina, eso es dos. Y la tercera tiene que ver con lo siguiente, y también es llamativo, y también es llamativo. ¿Por qué, o sea, por qué Sanelato y no Grimaldo? No, no, no. Con todo respeto. Y mira que Sanelato no tuvo la manzara, porque le pega de cabeza al palo también. Sí, claro, pero eso fue una circunstancia del partido, y todo muy bien, como no fue gol, lo habría recontragritado, por Sanelato también, pero lo que pasa es que para la estructura del juego y del partido, nos faltaba fútbol, no faltaba velocidad necesariamente, faltaba fútbol, y entiendo yo que Grimaldo, salvo que le da la barriga o algo, tiene fútbol. Entonces, fue un poco llamativo el tema de los cambios, y podemos seguir enumerando. Sí, por supuesto. Después podemos, está bueno cambiar el sistema de juego, está bueno intentar otra cosa, está bueno, igual fue llamativo que terminase el lateral zurdo Callens, perdona, y que Marcos López no jugase ahí. Es llamativo, es como que mucho cambio, ¿no? Y fue eso, sorprendente. Y a eso sumarle también, lo de Cuevas, o sea, Cuevas me parece que, si es cierto, es el jugador que, de este grupo, de esta camada, es el jugador con más fútbol indiscutiblemente, pero es impensado que te pueda solucionar mientras no tenga club, o sea, tenerlo 15, 20 minutos pensando en que en septiembre va a jugar y nos va a ayudar, mientras Cuevas no tenga club, o sea, creo que es innecesaria la apuesta. Pero, hoy te digo que teníamos tan poco fútbol, pero tan poco que hasta hoy, te digo hoy, un poco, este, dándote la contra, que hasta entiendo lo de Cuevas. Sí, no. Que lo metieran, porque teníamos tan poco que Fossati podría haber sonado. Veo tan poco fútbol que de repente, con lo poco que físicamente Cuevas te puede dar, ya tenías algo más. Claro, no se dio porque nos hacen el segundo y sacó el partido, ¿no? Lo que pasa es que yo me voy más atrás, Pedro, porque ¿para qué llevan a Cuevas? Para, obviamente, para recuperarlo para la selección, ¿cierto? Si quieren recuperar a Cuevas para la selección es porque lo quieren tener a un nivel que marque diferencia y que haga jugar, digamos, al equipo como lo hizo en su mejor momento. Sin embargo, con 10, 15 minutos es imposible que haga eso, y a lo que voy más atrás todavía es, sin club va a ser imposible que sea una solución, y creo que Fossati lo lleva justamente a esta Copa América pensando en que en septiembre, cuando inicie clasificatoria, va a ser una solución. Pero, repito, sin club, Cuevas no puede ser una solución, es imposible. Se nota que está lejos del fútbol, o sea, es talentosísimo, tiene una técnica impresionante, pero el ritmo de fútbol, José, se gana compartido, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, yo coincido contigo. Ahora, poniéndome del otro lado también, intentando adivinar, porque esto es un ejercicio, es, ¿cuáles podrían haber sido las razones o cuál sería la razón primordial para que ingrese Cuevas? Tener la pelota y desde algún lugar, en algún momento de inspiración, habilitar a alguien, o hacer un remate o generar una falta que pueda darnos pie a crear peligro. Yo entiendo que ese es el fundamento que hace que Cuevas entre. Otro no me lo puedo imaginar, otro no me lo puedo imaginar. Ahora, con Cuevas es eso siempre posible, eso es indiscutible, tiene tanta buena técnica que en algún momento puede hacer algo. Ahora, eso no quita que tú no tengas absolutamente toda la razón cuando digas que se ha puesto a un jugador que venía sin jugar desde octubre del año pasado, etcétera, 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 por delante de otros que están en actividad, que juegan siempre, que quizás también son más jóvenes, que tienen un futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí, esa no te la puedo discutir, pero después discutir la calidad que puede tener Cuevas de repente en un determinado momento en un partido, sería desconocer todo aquello que hizo en la selección. ¿Está lejos la padula de su mejor nivel o sería injusto achacarle cuando no se genera, cuando él no recibe balones limpios, cuando no se generan situaciones limpias a diferencia de su club? La padula, a diferencia del delantero que fue Guerrero en su momento, por ejemplo, es un jugador, es un delantero que no se autogestiona el fútbol, no se autogestiona el gol. La padula no es que sea simplemente un definidor, pero es un jugador que necesita, y que el equipo llegue con algún volumen, y necesita que el equipo le ponga una bola al vacío bien puesta. Termina siendo víctima del funcionamiento. Es así, es así, Pedro. Por supuesto, él vive de la habilitación, él vive de... Ojo, seamos justos, Guerrero también. Guerrero termina siendo también una víctima del colectivo, porque si no le tiras pelotas aéreas, que es para lo que yo creo que él está, entonces tampoco no lo podemos endilgar que él solo vaya a marcar a los centrales argentinos, ya no está para... Claro, pero hay un tema conceptual con Guerrero, o sea, creo yo. Pero Guerrero, a ver, ¿este partido íbamos a jugarlo cerca de Dibu Martínez o lejos de Dibu Martínez? No, lejos, lejos, lejos. Entonces, si vamos a jugar lejos de Dibu Martínez, creo yo que el hombre indicado para jugar de punta era uno que pueda correr y alcanzar una buena oportunidad. Con más dinámica, sí, claro. Claro, no Paolo Guerrero. Totalmente. Para otro partido de repente. Totalmente. Para el cierre de este partido de repente, media hora, 20 minutos, para un balón de centro, un balón parado, que pueda hacerlo intervenir. Pero para un partido que vas a plantear, obviamente, lejos del arco contrario, me parece que no va porque había que meterle un balón al cual él pudiera llegar por velocidad y lo vimos claramente. Pero es que yo creo que la idea, más allá que es cierto que en algún momento le tiraron una al vacío, pero yo creo que la idea era que él fuera quien peinara el balón para que otro apareciera, tipo Reina. O sea, él era para que hiciera lo mismo que hizo en el partido anterior con Cueva, que luego Cueva casi hace un gol. Entonces, yo creo que esa era la idea de fondo. Ahora, esperar que Guerrero le gane a cualquiera de esos dos centrales es bastante pretencioso. Claro, claro, claro. Bastante pretencioso. Tienes razón, mira. Hoy por hoy te hablo, hoy por hoy. Para el partido, claro, seguramente la única cosa lógica era que gane para que en la segunda pelota intervenga. O Reina, o uno que venga a llegar. Es lo que yo pienso. Pero, a ver, gana esa primera pelota. Y aparte, a ver, gana esa primera pelota. Muy complicado, muy complicado. Bueno, y habla de la carencia que tenemos, del universo tan pequeño que tenemos de posibilidades, confiar en un jugador que en su momento nos ha dado muchísimas alegrías y que creo que ha sido, sin lugar a dudas, el mejor 9 de los últimos 30, 40 años, lejos, pero que hoy en día ya no está en ese nivel. Entonces, preocupa, y lo decía justo antes del juego, que no hayan más variantes. O sea, la paduna no está en la carencia, no tenemos otro 9. Al margen de que acá, digamos, tengamos la sensación de que ha habido un foul, puede ser que sea foul, a mí me parece que es foul, pero ya es anecdótico si fue 1-0 o 2-0. Eso no cambia el análisis del partido. Eso termina decorando el resultado. Si fue foul o no fue foul, y tiendo a pensar que fue foul, termina decorando un resultado que claramente era a favor de Argentina. Ahora, ¿estoyendo muy rápido? No, pero, pero, pero... Entonces, lo que quiero decirte es lo siguiente, lo que te digo es lo siguiente. En un partido, en un partido de fútbol cualquiera, Copa América, termina siendo fundamental y sobre todo para equipos como Perú, que haya, este... A ver, para equipos como Perú, sin figuras rutilantes el día de hoy, necesitamos funcionamiento. Porque sin figuras rutilantes, así no funciona. O sea, necesitamos funcionar, porque si no, el equipo no va a andar. Se defenderá bien, pero no tenemos cómo progresar en ataque. Cambio y volteo la moneda y le devuelvo a José, a ustedes. Vamos a ir... Al revés, Argentina. Argentina hoy día. ¿Acaso tuvo un gran funcionamiento? Me parece que un gran funcionamiento no tuvo. Pero, ¿qué cosa? ¿Cómo resuelven? Con la capacidad individual, con la calidad. Mira Lautaro lo que hizo. Gracias por ver nuestro contenido. Nos vemos pronto con toda la info deportiva del día de hoy. Gracias por vernos. Hasta la próxima.